Música Como siempre y todo el año la información importante para el productor agropecuario argentino está aquí en Chacra TV por eso le brindamos este reporte agroclima con la información que nos provee el Instituto Clima y Agua del INTA en Castelar Hay un equipo que está acá que cuando más lo necesitas, estés donde estés vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda donde lo primero sos vos Grupo Asegurador La Segunda Y para brindarles este reporte agroclima estamos en el INTA Castelar con la licenciada en Ciencias de la Atmósfera Natalia Gatironi Buenos días Natalia Buenos días Miguel Bueno, frío, estación conforme a lo previsto se cumplieron casi todo lo que estaba ya previsto con los modelos que ustedes trabajan pero hagamos una revisada general por todo lo que ha sucedido la última semana Muy bien Miguel Bueno, principalmente empecemos con las lluvias En realidad, en general tuvimos lluvias escasas en gran parte del centro y noroeste del país Las lluvias se concentraron lluvias y lloviznas en el NEA y en región patagónica con acumulados, mira máximos de 37 milímetros en Concordia 58 en Ushuaia en el resto del NEA las lluvias fueron de menor magnitud lloviznas Así que, bueno y en el resto de las regiones escasas, como te decía anulas, precipitaciones Hubo algunas orográficas imprevistas y que fue casi una premisa por lo menos que dieron acá hace una semana en el Instituto Clima y Agua en aquella oportunidad con Roberto Draiva ¿Dónde se dio? Ahí, eso estuvimos en las áreas serranas y en Cuyo principalmente asociados seguro con la entrada de aire frío y en algunas oportunidades asociados a alguna presencia de agua nieve o agua en forma sólida ¿no? Ajá y se registró en la cadena montañosa más antigua del continente me refiero al macizo de Tandilia ¿de ahí para abajo hubo algunos lugares donde se dio la precipitación orográfica? la nevada el agua nieve el agua nieve y nevada se dieron justo producto justamente de esta entrada de aire frío importante que sentimos así que áreas como Necochea parte de Bahía Blanca también registraron este tipo de precipitaciones ajá en la parte patagónica ¿también algunas precipitaciones? precipitaciones de menor magnitud algunos obviamente asociados a nevadas pero en estas últimas semanas los acumulados no superaron los 20 milímetros principalmente en Tierra del Fuego tuvimos acumulados de 58 milímetros bueno obviamente que tuvimos también bastante presión esto también contribuyó a que haya mucha nubosidad cargada de precipitaciones justamente luego que entró más aire frío las condiciones más bien estables inhibieron la formación de precipitaciones y dieron condiciones justamente para que las mañanas sean frías así que si nos vamos a temperaturas tuvimos temperaturas en el centro del país temperaturas bajas y en cuanto a las mínimas y heladas generalizadas en lo que es el centro del territorio temperaturas que en superficie llegaron entre menos 5 y menos 7 grados a ras del suelo de 3 grados heladas sí sí ¿se llegó a la isobara de 1035 como se preveía? altas presiones así que seguramente pudimos haber tenido o sea justamente como te decía esta entrada de aire o sea condiciones más estables y altas presiones pueden haber llegado a cumplirse sí bueno hasta ahí tenemos lo que fue parte de las temperaturas las heladas ¿dónde se registraron? y tuvimos heladas mira tanto meteorológicas como agrometeorológicas en gran parte de Buenos Aires La Pampa Córdoba parte del NEA también esta semana que estamos transitando ahora y esta entrada de aire frío también abarcó gran parte del norte del país así con heladas de variada intensidad principalmente pero bueno pocas precipitaciones típico de estación época de granos época de granos finos bueno nos interesa saber cuánto de humedad de agua útil hay en los suelos ¿cómo estamos? bien ¿cómo estamos? mira justamente asociado a las faltas de precipitaciones que se tuvieron en estos últimos días la región del NEA se vieron retrocesos en los excesos hídricos y entonces las condiciones de humedad en dicha región fueron de óptimas adecuadas la misma situación se observa o se estima para gran parte de la región pampeana exceptuando el oeste de la región o parte de Buenos Aires la Pampa sur de Córdoba donde las condiciones son regulares de la humedad hacia el oeste ¿cómo estamos? y estamos justamente con un poco más de condiciones como te decía esperando algunas lluvias y algo condiciones más regulares de humedad ya estuvimos revisando junto a Natalia Gatinoni cómo estuvieron las condiciones en los últimos días registramos heladas estuvimos viendo también cómo está la condición de humedad en los suelos bueno también esas precipitaciones tan particulares que se han dado en el sur de la provincia de Buenos Aires ahora nos interesa saber cómo están los cultivos Natalia bien cultivos y tareas de siembra cultivos de invierno te cuento que el trigo la siembra de dicho cultivo ya está prácticamente finalizada a nivel nación restan algunos lotes en Buenos Aires y Córdoba justamente esperando condiciones más adecuadas de humedad de suelo como contábamos al principio y los trigos que ya están sembrados se encuentran transitando las etapas de emergencia o en pleno macollaje también esta semana se realizaron tareas de fertilización nitrogenada en aquellos lotes en los cuales no se había completado al momento de siembra y también se han reportado algunos lotes de manera puntual con la presencia o ocurrencia de roya anaranjada o amarilla bien bueno importante la fertilización sabemos nitrógeno y fósforo elementos indispensables para después tener un rendimiento un poco bueno por lo menos bueno hasta ahí el estado de los cultivos una cosecha de maíz que realmente es sin precedentes por lo menos de 20 años para aquí se estima que se va a llegar a los 48 millones de toneladas ustedes desde aquí que han observado y eso en realidad le dejamos bien las estimaciones a todo lo que son las bolsas y de lo que llevan pero las tareas se están haciendo las tareas se están haciendo se completaron las cosechas y justamente favorecidas por las buenas condiciones hay suelo perfecto hasta aquí todo lo que es granos ahora tenemos que ver hay un dato que nos importa va a seguir el frío vamos a tener buenas condiciones y va a poder seguir trabajando en el campo mira que esperamos un día jueves con condiciones de buen tiempo sin lluvias en gran parte en gran parte de ahora en los próximos días también no se observan lluvias significativas en el centro y norte del país lo que vamos a esperar jueves y viernes aumento de la nubosidad un viento que va a rotar el sector norte así que lo que esperamos es un leve ascenso de las temperaturas también para el fin de semana durante el día sábado preveemos la entrada de un sistema frontal así que aumento de la nubosidad vientos que van a comenzar a rotar al sector sur y por lo tanto descenso de las temperaturas cuando lo vamos a sentir en el área central del país durante el día domingo el día lunes inicio de la próxima semana temperaturas mínimas más frías producto justamente de la masa de aire frío que va a entrar hacia el fin de semana lluvias justamente este sistema frontal va a generar inestabilidad y algunas precipitaciones y chaparrones sobre el norte de Buenos Aires y áreas del NEA entre ríos sur de Santa Fe también principalmente estas son las regiones que podrían recibir lluvias algunas lluvias de menor mantú alguna inestabilidad en el resto de región pampeana y del NEA también tenemos que esperar vientos y vientos de variada intensidad pero justamente el día sábado cuando empieza a rotar el viento al sector sur y ahí tenemos la variación térmica también y ahí vamos a tener la variación térmica con temperaturas bajas bueno principalmente en el centro del país con alguna ocurrencia de helada seguramente nada que comprometa los trabajos en el campo no porque tendremos alguna inestabilidad pero por lo pronto no se ven acumulados de lluvias importantes para gran parte de región pampeana un evento destacado como por ejemplo la nevada que tuvimos en la provincia de buenos aires en las últimas semanas se puede anticipar ya por ahora no o sea lo último al día de hoy no hemos registrado de manera significativa como lo que ha pasado en esta semana que transitamos pero bueno como siempre decimos actualicen los pronósticos y estén atentos al día a día seguramente porque bueno si este ingreso de aire frío el descenso de temperatura podría favorecer pero por lo pronto en este momento no lo detectamos bueno como ustedes ya lo saben aquí en el INTA siempre nos dan la información que es certera y precisa y es la información que precisa el campo argentino le agradecemos a la licenciada Natalia Gattinoni que aquí ha estado nuevamente con toda la información quédese aquí en Chacra TV